17 de julio año 2013 caminata monte bonito manzanares en este momento estamos en santa clara y comenzamos a saludar los amigos acompañantes jaime castaño de manzanares ausberto marín luis valencia wilson duke monte bonito más conocido como el gringo galeano viene de bogotá en bogotá está por aquí el paseo chalo se lo haga luis alberto de monte bonito luis alberto es el contralor contralor y aquí está la novia una amiga una amiga una de las novias el nombre során y galeano daniela nao y el oyente a lorena garcía lorena garcía en mi de antonio zapata vengo de manzanares con las bellas tierras con carlos castaño de manzanares sebastián de santa clara juan diego valencia juan diego valencia al sila monte bonito líder del grupo juvenil de la cultura luz marina duque de santa clara albeiro gallego y el niño santiago gallego santiago gallego a ver alguna anécdota en especial de por aquí juan diego el gringo que son los historiadores que pueden contar de santa clara aquí estamos cruzando el camino que conducía manizales onda estamos en santa clara que es uno de los asentamientos del pueblo guarinó de la tribu pantágoras que habitó este oriente de caldas que más puede decir el gringo es una de las veredas más pobladas de nuestro corregimiento donde jugamos gallos cada ocho días o cada 15 días en la vereda aquí se conoce me decía el rector se conoce a monte bonito por los gallos que más los caballos y el trago los caballos y el trago la señora luz marina hace cuánto vivía aquí hace 17 años 17 años y son de acá de monte bonito cafetero que más cultivan acá bueno yo me por allá al fondo que vemos mira ya que pertenece juan diego al fondo esas montañas es la estrella la estrella tolima sí y la escuela que vemos allí es la escuela esta es la escuela de santa clara y allá ya es manzanares la sonrisa y nos estamos aproximando a los encuentros de los dos ríos el guarinó y el perrillo estamos en el sur al sur del municipio de marulanda y allí me dicen que es una cancha nueva que hicieron en el raizal no no la estrella la estrella la estrella la estrella tolima ahora me están diciendo que el raizal esto sí me corrige para allá ahí hay una cancha nueva pertenece a herveo tolima bueno un aplauso a todos compañeros muchas gracias al grupo juvenil de acá de monte bonito grupo ecológico la fundación gema grupo ecológico de manzanares y voces fm y los amigos de manzanares que nos acompañan hoy en esta nueva caminata la próxima en 40 días vamos para el tolima tolima a subir al tablazo y a san bernardo tolima ayer